Ahora nosotros nos vamos al Cuartel de la Montaña, información de última hora que nos presenta las pantallas de Venezolana de Televisión. Vamos a ver. Son Lana de Televisión y en estos momentos acá en el Cuartel de la Montaña, ubicado en la parroquia 23 de enero, justamente allí en las pantallas observan a los constituyentes de la Asamblea Nacional. Justamente aquí, pues rindiendo honor, hicieron su presencia acá en el Cuartel de la Montaña para rendir honor y tributo, justamente para darle así este reconocimiento y honor al líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez. Ustedes después lo observan a través de las pantallas de Venezolana de Televisión, también este orden de parada que también realizarán a través de los cadetes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ...quienes saltarán a los 45 constituyentes, llevarán la tarea y llevarán así también la voz del pueblo venezolano que exigió paz este 30 de julio a través de los votos, a través del derecho universal. Que consagró además el Consejo Nacional Electoral y que desde muy temprano ustedes han observado en el día de hoy pues todo este evento y esta instalación de estos 545 constituyentes de nuestro país. Bien, como lo señalaban en sus diversas alocaciones, pues llevarán así también la justicia, la equidad y por supuesto el derecho de todos los venezolanos a las políticas económicas, las políticas culturales, a las políticas económicas que bien han exigido y han señalado el pueblo de Venezuela. En estos momentos ustedes observan a través de las pantallas de televisión, además de los productos que se denuncian al líder de la televisión bolivariana en este cambio de vida. ... ...con honor y dignidad. En el remanso del Comandante Supremo, rindiendo homenaje del infinito agradecimiento al libertador del nuevo tiempo, Hugo Jai, quien consumió hasta el último aliento de su vida por rescatar. Las bases de la República y ver cumplido el sueño de Bolívar. Recordar, hoy tenemos patria y pase lo que pase, en cualquier circunstancia, seguiremos teniendo patria, patria perpetua, patria para siempre, patria para nuestros hijos, patria para nuestras hijas, patria, unión, lucha, batalla y victoria. ¡Chávez, Wismel, la patria civil! ¡Chávez, Wismel! ¡Homólo, Lleva! ¡Homólo, Lleva! ¡Homólo, Lleva! ¡Homólo, Lleva! ¡Vamos! ¡Al hombro! ¡Al! ¡Reelevarse! ¡Al! ¡Guardia Amor! ¡Descanse! ¡Al! ¡Adilte! ¡Sus! ¡De frente! ¡Morra! ¡Guardia Amor! ¡Guardia Amor! Recordemos además que durante esta instalación, que pues ya presidida por la Constitución... ...el marrón, listo... ...de la voz... ...de la voz... ...y bien, continuamos apreciando las imágenes en vivo y en directo del cuartel de la montaña... ...en el acto ceremonial de cambio de guardia de la compañía de úsares de la Guardia de Honor Presidencial de Venezuela... ...que como todos los días hace esta ceremonia en el lugar donde reposan los restos del Comandante Supremo Hugo Chávez Frías... ...un detalle interesante de esta compañía es que guarda los mismos uniformes de la época de la Independencia... ...desde su creación por el propio Padre de la Patria... ...y que se mantiene hasta el día de hoy en actos ceremoniales y de importancia de Estado... ...como lo es precisamente la visita de la Asamblea Nacional Peripotenciaria de Venezuela... ...a los espacios donde descansan los restos del hombre que ha transformado la Venezuela del siglo XXI... ...Hugo Chávez Frías... ...acá pues... ...están enarbolando... ...con el espíritu patriótico de los constituyentes... ...pues que de alguna manera seguirán... ...y que están justamente del lado correcto de la historia... ...así lo han sido... Este micrófono es solo para televisión... ...con los pasos firmes con... ...y tenemos limitación del sonido... ...pero aquí estamos con micrófono, sin micrófono... ...lo importante es que nuestro corazón, nuestra alma... ...está hoy día aquí al lado del Comandante Hugo Chávez Frías... ...venimos... ...venimos... ...del Panteón Nacional... ...de jurar allí ante... ...nuestro padre libertador... ...lealtad eterna... ...a la revolución bolivariana... ...lealtad eterna... ...al comandante Hugo Chávez... ...lealtad eterna... ...a nuestro pueblo... ...lealtad eterna... ...a nuestro hermano Nicolás Maduro... ...lealtad eterna... ...a nuestros principios... ...a nuestros valores... ...a nuestras creencias... ...hoy... ...comandante... ...aquí estamos... ...aquí está él observándonos... ...y nosotros sabemos que donde esté... ...que anda en todas partes... ...porque Chávez anda en todas partes... ...debe tener una gran sonrisa... ...porque hoy... ...se cumple... ...los sueños que nos movieron... ...el 4 de febrero... ...y luego en la campaña electoral del 98... ...la convocatoria al poder constituyente... ...originario... ...que aquí algunos... ...manifestaron... ...que esta llamada... ...que así el compañero presidente Nicolás Maduro... ...era echar por la borda... ...el legado del comandante Hugo Chávez... ...si algo es chavista... ...es la convocatoria... ...al poder constituyente... ...originario... ...fue Hugo Chávez... ...quien lo hizo... ...fue Bolívar... ...quien lo hizo... ...y el compañero Nicolás Maduro... ...hijo del comandante Chávez... ...hizo... ...estoy seguro... ...lo que hubiese hecho el comandante... ...Hugo Chávez... ...aquí se manifestó... ...palabras del comandante Chávez... ...el poder constituyente... ...el 27 de febrero del año 89... ...salió a la calle... ...no tuvo otra... ...otra forma... ...de manifestarse... ...fue masacrado... ...por la derecha... ...por la cuarta república... ...comandante Chávez lo convocó... ...a pesar... ...de los pesares... ...y de... ...ganar una elección... ...donde todos los poderes... ...estaban secuestrados... ...por la cuarta república... ...que no tenían opción... ...y el compañero Nicolás Maduro... ...en un momento de... ...una gran coyuntura para nuestro país... ...apela... ...al poder constituyente originario... ...comandante Chávez hoy... ...los mismos... ...y las mismas... ...constituyentes... ...han pedido venir a visitarte... ...y jurar ante el comandante Hugo Chávez... ...por nuestro honor... ...que es... ...quizás... ...lo único... ...con lo que nacimos... ...el honor... ...la dignidad... ...y vamos a... ...a hacerlo... ...como lo hicimos allá... ...en el... ...en el panteón nacional... ...desde el alma... ...y desde el corazón... ...pero esta vez... ...ante el comandante Hugo Chávez... ...ahí... ...tiene él... ...ustedes lo van a ver... ...tiene él... ...el acta... ...el acta no... ...la constitución... ...del año 1999... ...la que fue firmada... ...por los... ...que fueron constituyentes... ...en ese momento... ...la firma de Aristóbulo... ...de Isaías... ...los que estuvieron allí... ...ahí está... ...la tiene el comandante Hugo Chávez... ...no es de ahora... ...siempre la ha tenido ahí... ...y ahí está el plan de la patria... ...que es su proyecto... ...a largo plazo... ...proyecto para la patria... ...les pido... ...que nos acompañen... ...aquí... ...si nos ven la derecha... ... ellos se van a burlar... ...estos si son... ...jurando... ...jurando... ...en el año 2017... ...juramos desde el alma... ...juramos desde el corazón... ...porque somos... ...verdaderamente unos revolucionarios... ...y unas revolucionarias... ...es la palabra... ...es la palabra... ...es la palabra del hombre... ...pero también es la palabra... ...de la mujer... ...a nosotros nos criaban antes... ...y nos decían... ...palabra de hombre... ...machismo de la cuarta... ...de la cuarta república... ...ahorita uno dice... ...como dice Carolina... ...palabra de hombre... ...y palabra... ...de mujer... ...palabra de mujer... ...levantemos la mano izquierda... ...por favor... ...juro por el Dios de mis padres... ...juro por mi honor... ...juro por mi vida... ...que no daremos descanso... ...ni reposo nuestra... alma, hasta que hayamos roto las cadenas que esclavizan a nuestro pueblo. Hoy, ante ti, Comandante Supremo, Hugo Chávez, juramos, serte fieles, leales, consecuentes, cuidar tu legado, seguir tus pasos, defender la patria, así nos cueste la vida. Comandante Chávez, desde nuestra alma, desde nuestro corazón, te juramos, ser libres, soberanos e independientes. Lo juro, que viva Chávez, que viva la patria. Los invito, igual, en el orden necesario, que pasemos a, por aquí, en orden, saludamos al Comandante Chávez, sintamos su fuerza. Yo no sé si a usted le pasa, pero a mí me pasó. Yo pasé, pasa uno por el lado del Libertador Simón Bolívar y no se le paran los pelos. se carga de fuerza. Y ahí vamos a estar, no sabemos cuánto tiempo. Los que sean necesarios, los días, los años que sean necesarios, estaremos allí. Y el que sienta dudas, el que sienta dudas, véngase para acá. Si no quiere venir solo, yo vengo con él, o con ella. Y pidamos a Chávez que nos siga dando fuerza. Dijera él mismo, ¿qué es eso para él? Nos da fuerza, tuvo fuerza él y nos dio a todos nosotros. Vamos hoy a pasar por el lado del Comandante Chávez, a asumir este compromiso. ¡Que viva el Comandante Chávez! ¡Que viva! ¡Viva! 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 Un juramento emotivo, encuentro de los constituyentes acá en el cuartel de la montaña, justamente rindiendo homenaje y tributo al líder de la revolución bolivariana, 545 constituyentes en estos momentos, bueno, que ya realizaron justamente ese juramento, a ser fiel, a cuidar el legado, a defender la patria y defender el pueblo. Así juraron los constituyentes acá en presencia del líder de la revolución bolivariana, Hugo Chávez, en el cuartel de la montaña. Importante además señalar que los constituyentes señalaban que han llegado justamente como una constituyente originaria, han llegado hecho pueblos, hecho paz, hecho además justicia, justicia por este pueblo venezolano que exigió la paz este 30 de julio. En la presidencia de la Asamblea Nacional Constituyente se encuentra Delcy Rodríguez, quien fue postulada además y en la vicepresidencia Aristóbulo Isturí. Importante además señalar que pues acá en presencia, en este espacio que pues es de respeto, es de lealtad, es de justicia, es de encuentro, además solidario para todos los constituyentes, pues rindieron además este juramento. No desaprovecharon, por supuesto, la oportunidad del día de hoy en este encuentro con el pueblo y que por supuesto ese mismo pueblo venezolano los acompañó desde la mañana de hoy en el Palacio Federal Legislativo y también estuvieron allí acompañándolos en el Panteón Nacional para luego entonces venir aquí al encuentro a esa energía, a llenarse además de ese espíritu libertador, ese espíritu que además inculcó y por supuesto enseñó el comandante eterno Hugo Chávez a inyectarlo además en el pueblo venezolano, en ese encuentro, en esa además comunicación permanente con el pueblo venezolano. Decía además el constituyente Diosdado Cabello que si algo hecha a vista es la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente y que además este poder no sólo se ha manifestado en esta ocasión en el que el pueblo además exigió la paz, sino también se hizo presente en el año 1999 cuando el pueblo venezolano fue excluido por la Cuarta República, así lo destacaba el constituyente Diosdado Cabello en este encuentro además emotivo, en este encuentro de honor, en este encuentro de tributo al líder de la revolución bolivariana Hugo Chávez. Acá pues todos los constituyentes traen flores en la mano y lo dejan allí y justamente cerca del líder de la revolución bolivariana Hugo Chávez para darle así ese merecido tributo porque así lo han destacado ellos a su llegada acá del cuartel de la montaña. Y es que además estos 545 constituyentes tendrán la finalidad esencial precisamente de llevar todos esos derechos de los venezolanos, llevar justamente a la paz y la concordia además en el país, es el sentimiento que recibe y que recoge esta Asamblea Nacional Constituyente. Por supuesto también muy emotivo el encuentro acá, las personas, bueno, bien lo decía, los constituyentes y el pueblo venezolano que ha acompañado además este proceso que se ha catalogado como inédito porque en medio de la violencia pudo reinar la paz. Cuénteme, bueno, usted como constituyente precisamente esas primeras palabras y vi este encuentro además emotivo porque bien se siente además esa emoción y por supuesto ese sentimiento patriótico y por supuesto seguir siéndole fiel al legado del comandante Hugo Chávez. Bueno, sí, buenas tardes. Mi nombre es Rafael Gutiérrez. Bien, indudablemente hoy se inscribe la historia en nuestro país en este proceso constituyente. Hoy un día de júbilo para toda Venezuela donde triunfa la paz, donde triunfa el pueblo venezolano y donde todos nosotros como 545 constituyentistas juramos hoy hace poco tiempo ante nuestro libertador Simón Bolívar jurar lealtad a la revolución, lealtad al comandante Chávez y hoy lo estamos haciendo acá en el cuartel de la montaña jurando lealtad al líder de la revolución bolivariana que dio la vida por nosotros y nosotros en esta constituyente vamos a garantizar la paz y el proceso revolucionario en todo nuestro país. ¿Qué sintió usted al momento de realizar este juramento además que fue patriótico? Lo que nos caracteriza a todos los venezolanos es un juramento con compromiso, con lealtad, aunque la gente de la oposición se burla, pero para nosotros es una palabra de honor jurar ante los restos mortales del comandante Chávez y ante la revolución bolivariana que vamos a seguir y a llamar a la paz en todo nuestro país. Muchísimas gracias, me da su nombre y su apellido. Luz Coromoto Chasco. Señora Luz, cuénteme, bueno, justamente sus primeras palabras, ya se instaló la Asamblea Nacional Constituyente, vinieron acá al cuartel de la montaña a rindirle tributo al comandante supremo Hugo Chávez. Su sentimiento además... Mira, qué emoción tan grande estar aquí y jurarle al gigante, al gigante Hugo Chávez, nuestro compromiso, jurarle nuestra lealtad al proceso revolucionario, hacer realidad todas esas propuestas que nuestro pueblo tiene. Al venir para acá, vimos cómo el pueblo nos saludaba con alegría, se volcó a las calles para acompañarnos y todo eso nos llena de un compromiso mucho más grande. Un compromiso que nos hace ser bien conscientes en que tenemos una tarea y una responsabilidad. Mañana en la primera sesión iremos a tomar medidas bien importantes que sé que el pueblo va a recibir con agrado y sé que son necesarias. Nuestro compromiso con esta Asamblea Nacional Constituyente y con nuestro pueblo. Muchísimas gracias. Cuéntenme sus primeras impresiones. Veo que tiene también la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en sus manos. Usted decía también que se aferraba mucho más el pueblo venezolano a esta Constitución, puesto que tiene el sentimiento de patria y además el sentimiento soberano. Sí, muchas gracias y buenas tardes. Verdaderamente muy emocionado y lleno de alegría porque estamos emancipando una revolución enmarcada en Simón Bolívar y en estos momentos en Hugo Chávez. Verdaderamente la Constituyente nos lleva a ayudar a nuestro comandante Nicolás Maduro para asegurarle la paz en nuestra República y verdaderamente la Constituyente. Ya con esta juramentación, con mucha emoción al pueblo en la calle, saludando, con mucha alegría, dándonos ese voto de confianza porque la República lo necesita. Verdaderamente se vive en momentos históricos en nuestra patria y eso va a ser un ejemplo para todas las patrias del mundo. Venezuela hoy es vanguardia de lo que se emancipa en nuestra República rumbo a Latinoamérica y a todo el mundo. Somos un ejemplo para el mundo y es histórico lo que vivimos nosotros los venezolanos. A mi lado se encuentra además una persona con discapacidad visual que también fue elegido como Constituyente. Emilio Colina, cuénteme además sus primeras palabras, sus impresiones de este momento que para los venezolanos resulta y además es histórico. Mira, aquí vivimos con todo el amor, con toda la fe y con todo el compromiso a jurar, a jurar lealtad, a jurar disciplina, a jurar toda la obediencia al proyecto nacional Simón Bolívar, al liderazgo de nuestro compañero presidente Nicolás Maduro, a los mandatos del pueblo. Aquí vinimos con alegría a decir que no daremos reposo a nuestro brazo, a nuestra alma, a nuestra lucha, a nuestro corazón, a nuestros huesos, a nuestros nervios, a nuestros tuétanos, si es necesario, hasta lograr irreversible el socialismo, hasta lograr que el comandante Chávez, su legado sea irreversible. De manera que con Nicolás, con la gente con discapacidad, todas las personas con discapacidad de la misión, José Gregorio Hernández, con el Poder Popular, con las instituciones, la gloriosa Fuerza Armada, que hoy cumple año, yo también cumplo año, valga la cuña, gracias a la Fuerza Armada Bolivariana, chavista, antiimperialista, vamos a hacer irreversible este socialismo, cuesta lo que nos cueste, con alegría y con amor. Y me despido, haciéndolo en llamada a los venezolanos, que no piensan como nosotros, que son de otra tendencia política, pero que no están llenos de odio y de fascismo, a que nos acompañen en este gran diálogo nacional para la construcción de la patria nueva, por una Venezuela de paz, de progreso y de bienestar. Sí, con estas imágenes y por supuesto con esta expresión del Poder Popular, convertido además en la Asamblea Nacional Constituyente, y por supuesto las imágenes que ofrecemos en estos momentos a través de Venezolana de Televisión, de los más de 545 constituyentes que le rinden tributo al comandante eterno Hugo Chávez, devuelve el contacto al estudio. Adelante.